Es verdad que nos han puesto muchas pegas al principio hasta que esto se ha consolidado y decir que la gente sale muy así agradada de esa pequeña experiencia que tienen de correr por ese entorno del Manzanares y una carrera bonita y sobre todo solidaria con patrocinios y otras organizaciones, pues nada más que decir sobre esta pequeña asociación.